Muchísimas gracias. ¿Llevas dos medallas ahí? Sí, la medalla, te digo, esta es la medalla de oro por ganar acá en la provincia. Y esta es medalla de plata de la Nación, en las Termas de Santiago del Estero. Así que me ha ido bien, he dejado bien, creo, al vear. Muy lindo, muy lindo. Es una experiencia que no se te olvida nunca. Y a Zapo, qué sé yo, más de 10 años. Todas las que jugamos a Zapo hicimos así una competición y bueno, salí sorteada para Zapo. Salí segunda acá, primera salió otra chica que no está. Pero allá en Mendoza sí salí primero. Y de acá de Alvear fui la única que fue, porque no había otra disciplina que hubiera ganado. Pero gracias a Dios, esto es lo que a mí me rehabilita, me ayuda, porque vengo a Gimnasia, vengo al Tejo, vengo acá al Zapo, a Ñuco, bueno, donde me pongan. Me gusta, me gusta mucho jugar. Yo les digo que esto es algo especial para todas las personas mayores, porque si nos quedamos en la casa o cuidamos a los nietos o hacemos la comida o yo nada de eso. Y ahora, bueno, yo tengo 77 años y acá el señor va a jugar. Con 27 años vamos a ver cómo, va a ver si lo invoca, pero no vale que sí me gana, ¿eh? No vale. Yo hice 1500 puntos, él hizo 800. Tienen boca a poco, no sé.